Música Luego de una larga jornada en el primer encuentro de alcaldesas y alcaldes con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, el mandatario se mostró satisfecho con el trabajo realizado. La construcción de vivienda, conectividad en vías secundarias y terciarias, la seguridad y la asociatividad fueron algunas de las necesidades planteadas por alcaldesas y alcaldes. Este, el primer encuentro, contó con la presencia de los 125 mandatarios. Definir cómo vamos a armonizar los planes de desarrollo municipales con el plan de desarrollo departamental y además cómo vamos a hacer esa discusión en los próximos meses que sea muy participativa de todos los ciudadanos con el liderazgo de alcaldes y alcaldesas. Tras este primer encuentro, la agenda para la construcción del plan de desarrollo de Antioquia continuará en las nueve subregiones del departamento. En ese inicio de administración, el mandatario de los antioqueños pidió racionalidad y efectividad, pues las bajas ventas de la FLA generaron disminución en el presupuesto departamental. Una disminución del presupuesto del 3 o 4 por ciento. Por eso creo que tenemos que ser muy racionales en la escogencia de las apuestas, de las prioridades para que sean las más impactantes, pero adicionalmente tenemos que ser muy efectivos. La construcción del plan estratégico de Antioquia será bajo la visión de lo que se proyecta para Antioquia en los próximos 20 años. Y a propósito, en este encuentro, los alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios del departamento pidieron priorizar programas enfocados en el desarrollo rural y el mejoramiento de la malla vial. En el primer encuentro de los 125 mandatarios locales con la administración departamental en pleno, manifestaron sus prioridades para el periodo 2020-2023. Yo tengo que hablarle de cinco. Pavimentación de calles urbanas, vías circunvalar, construcción de plaza de mercado, pavimentación de un corregimiento que se llama pantanillo, y adicionalmente nosotros tenemos que avanzar en la mejora de las vías terciarias. Nosotros tenemos unas prioridades en nuestro municipio. Queremos presentarle al gobernador de Antioquia temas importantes, como en materia vial, la conectividad es muy importante. El tema de seguridad ya pasa a una escala que no es solamente municipal, sino también metropolitana y departamental. Necesitamos mucho respaldo en vías rurales. Ojalá el gobernador siguiera con el proyecto de Placabuellas, mejoramiento de vivienda. Los alcaldes de las diferentes subregiones coinciden en que se deben trabajar de forma responsable y conjunta los objetivos del desarrollo sostenible. El gobernador de Antioquia y su gabinete también se reunieron con los alcaldes y secretarios de planeación de los 124 municipios y el distrito de Turbo. En este encuentro se tomaron importantes decisiones que serán la hoja de ruta durante estos cuatro años. En el Coliseo de Lucha, Guillermo Gaviria Correa, se dieron cita a los 125 alcaldes del departamento de Antioquia. Allí se reunieron con el gobernador Aníbal Gaviria, la primera dama Claudia Márquez y todo su gabinete. El principal objetivo es construir los planes de desarrollo. Lo que vamos a hacer es, uno, articular la formulación de nuestros planes de desarrollo departamental y municipales, y dos, articular también la convergencia entre niveles y entre fondos en nuestro territorio para que sea más competitivo. La primera dama del departamento se comprometió a trabajar con todas las mujeres de Antioquia en temas como, por ejemplo, el turismo. Desde las personas que están como concejalas y como primeras damas en los municipios podamos empezar a liderar unos proyectos que le apunten a la parte de la tradición de Antioquia. Este encuentro permitió priorizar los recursos y proyectos para trabajar en cada uno de los municipios en la vigencia 2020-2023. Además, el mandatario invitó a todos los alcaldes a desincentivar el uso del plástico. ¡Gracias!